Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa ¡Ay, no más! Y la sonora fiesta con Day Rodríguez hasta las seis de la mañana y para todos los sonideros del mundo ¡Ay, no más! Solo, sin tu amor Perdido en el licor Solo, tu traición Las promesas que hiciste en el viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus mentiras Por tus traiciones Oye, Marcos Líguez y Julio Velasco ¡Qué sentimiento! Solo, sin tu amor Perdido en el licor Perdido en el licor Yo, tu traición Las promesas que hiciste en el viento Se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Sonora fiesta Y el copo loco Julio Velasco Mayrubi Uba Oye su dinero A chupar Y a bailar Uba A chupar A chupar A chupar A chupar A chupar A chupar